En cada hora y en cada minuto, una canción o nuestro contenido tiene un mensaje de fe para tu vida. Y esto está totalmente garantizado. Somos la primera cristiana de Puerto Rico. W.E.R.R. FM. Vega Alta. Caguas. San Juan. 104.1 Redentor. Sigue nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y encuentra más contenido en la única aplicación que te garantiza más fe y más esperanza. Descárgala gratis. Se llama 104.1 Redentor.